No sé qué de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Hoy con esta rosa roja He venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo, que ya necesito verte Recibe esta rosa roja Con ella tengo que ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererte Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Mira, ven y toma estas rosas rojas Te las doy A cambio de tu amor Y de mi amor Recuerda Recuerda que te amo Hoy con esta rosa roja Hoy con esta rosa roja He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Siento que mi pecho está allá Siento que mi pecho está allá Siento que mi corazón te amo Que ya necesito verte Recibe esta rosa roja Con ella tengo que ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererte Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Te amo